¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 21 de diciembre, mi tarotista amigo Silvio Krugman me dijo que yo iba a estar en la cresta de la ola en el 2021 y que todo el mundo me iba a llamar a preguntarme qué opinaba y qué tenían que hacer. Y vos no entiendes nada. Muy loco, muy loco, porque yo no, yo dije que loco, ¿no? Porque este boludo me está pelotudeando, ¿viste? Porque el último apocino me dice que voy a conocer a un rubio de ojos claros y que voy a recibir una herencia. Pero no, me salió con eso que imagínate cuando vos sos infectólogo, suena su vida, es decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿te das cuenta? Así que, pero ni por puta se me ocurrió que iba a pasar todo lo que pasó. La verdad que fue, bueno, nosotros seguimos, veníamos de, y seguimos en la pandemia de VIH, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la tuberculosis, la cuestión del cierre de hospitales, ¿no? La cuestión del plan neoliberal para la ciudad y lamentablemente para el país que no termina nunca. Entonces, en ese sentido, bueno, fue muy loco realmente poder estar en, estuve en cadena nacional, o sea, a mí me pasó algo que realmente fue muy grosso en el sentido de que cuando nosotros hablamos del poder en la comunicación, ¿no? Que, ¿se acuerdan que era esa famosa de 678 que te decía, te mostraba, mejor dicho, cómo se instalaba algo, ¿no? Desde los medios, repitiendo, ¿no? En todos los programas, cada vez que se dijera tal cosa, alguien decía, por ejemplo, el ejemplo de la sube, ¿no? Cuando metieron la sube, era para controlar. Entonces, cada vez que decía, sube, alguien sacase, sí, para controlar, para controlar. Entonces, ya, después salía a mi psicóloga, ¿viste la sube? Sí, es para controlar. Y dije, bueno, lamentablemente va a ser nuestra última sesión. Después de 25 años. Y la verdad que, entonces, imagínate que a mí me pasó de estar en 25 lugares el mismo día, por ejemplo. Entonces, realmente tuve la posibilidad de ser yo la que dijera siempre lo mismo, digamos, en sucesivos lugares. Y entonces que mucha gente pudiera entender, ¿no? O sea, qué era lo que yo estaba planteando al margen de decidir reflejar nuestra visión. O sea, por un lado está la cuestión de la infectología, que es maravillosa, porque la infectología, realmente, si vos haces lo que te dicta la infectología, las cosas van a salir bien o mal. Pero si vos haces lo que te dicta la conveniencia o la economía, obviamente, las cosas no salen bien. Entonces, si vos respetas a la infectología, no te va mal en lo que digas, ¿no? Pero a su vez, era aprovechar también, porque rápidamente iban a saber que yo soy de campo nacional y popular, que soy kirchnerista. Rápidamente, obviamente, me iban a empezar a pegar por ese lado. Y entonces, tampoco tenía sentido no hacerme cargo de eso, ¿no? Porque la última también era decir, ustedes lo que dicen, también lo dicen desde un lugar. No, no lo están diciendo porque son independientes. Entonces, eso fue... ¿Desde una línea? No sé si sabe decir en el contexto qué fue, pero fue maravilloso, ¿no? Desde una línea editorial, ellos... Vos querías decir que no era poda lo del COVID. Y ellos constantemente trataban de, desde una retórica de que el COVID no era para tanto, instaban a la gente a salir, a marchar en plena... En plena... Pandena. En plena, sí, crecida de casos. No, ellos... No, no era así. Era según lo que pasara, era lo contrario. ¿Viste? O sea, cuando empezó todo... Cuando empezó todo, que el gobierno dice, No, bueno, pero está bien, pero es un tema en China. Nosotros no tenemos vuelos directos a China, entonces no... Hoy por hoy el problema es el dengue. Bueno, ahí era... Ahí era crucial cerrar, por ejemplo. No había ni un solo caso, y él dijo eso y es el día de hoy que se lo... Que se lo cobran. Después, cuando... Porque inclusive yo me acuerdo que al principio yo iba, que todavía no se había cerrado, y entonces el tema era ese. Y yo le decía, no, porque ¿por qué vas a cerrar si es algo que viene en avión? O sea, si es algo que viene en avión, vos tenés que cerrar el avión. O sea, tenés que de última dejar que circule la gente, pero que haga cuarentena realmente estricta y supervisada. Y listo, pero o sea, pero si se trata de hacerlo por un tiempo, ya está. O sea, acá lo que pasó es que justamente el mundo globalizado y ávido de hacer negocio, de todo, por supuesto, se pone, digamos, a boludear y a, bueno, ¿por qué no? Porque los vuelo, porque no podemos cortar, porque nada, nada. Bueno, así le fue, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, bueno, no era necesario. Ahora, cuando se acuerdan que vienen los casos que viene un pibe de Estados Unidos, va a una fiesta, contagia a 25 personas, que inclusive algunas de esas ni siquiera estuvieron en contacto directo con él, y muere hasta un par de personas, mueren. Entonces, ahí vos te das cuenta que sí, sí necesitaba cerrar todo, porque con la actitud que tenía la gente y realmente la capacidad de daño que tenía el virus, las cosas se van a ir rápidamente al demonio si no se tomaba esa medida. Entonces, ahí no, ahí ya no había que cerrar, porque en realidad ya había que hacer testeo. Cuando vos a quién le vas a testear si no tenés casos, no tenés casos vos todavía. Además de que los testeos, después se supo que eran todos mentiras, porque obviamente vos en Estados Unidos pagas vos el testeo, pagas vos todo. Entonces, obviamente te venden cualquier batata, porque está todo arreglado para hacer negocio con la salud. Entonces, ahí también se desata y se ve todo esto, y acá bueno, ya listo, cerraste, qué sé yo, bueno, ¿no?, toda esta puja de querer que salga todo mal. Y realmente yo en un momento dado tengo la visión, por ejemplo, en el hospital nuestro, de que si no se tomaban, por ejemplo, determinadas medidas dentro del hospital, dándole oxígeno a un pabellón que hay de 150 camas, realmente vamos a ver una catástrofe, ¿no?, sobre todo después cuando fue la segunda ola, que fue la inmensa ola que se armó después del ingreso de la escolaridad presencial al escenario, que fue en febrero del 2021, y realmente ahí se hizo la segunda ola, que fue mortífera. Fue mortífera, o sea, realmente colapsó el sistema, realmente hubo gente joven que murió, gente sin, factores de riesgo, y todo provocado, por supuesto, por el lofer que armaron entre los políticos, la comunicación y la Corte Suprema, ¿no? Entonces ahí también tenés, ¿no?, tenés como, desgraciadamente, bueno, esta gente, no como encima, esta gente tiró embarazadas al mar, tiró mujeres y hombres al mar, o sea, y ganeaba fetos, entonces sí le podemos pedir a esta gente, no le podemos pedir, pero lógico, lo que es terrible es ver, ¿no?, que bueno, después se va cumpliendo, obviamente, o sea, por suerte logramos que se nos dé bola, y por ejemplo, en ese pabellón se puso oxígeno, y se salvó la vida de un montón de gente, que estaba unos pocos días con el oxígeno, con los medicamentos, todo, se ponía bien y se iba, entonces eso nos permitió ayudar a muchísima gente, pero bueno, pero también después, todo lo que fue, ¿no?, el dióxido de cloro, o sea, nosotros vivimos una fake news hecha por un juez, o sea, ¿viste?, o sea, vivimos cosas totalmente, o sea, no nos dieron un segundo de paz con nada, ¿no?, ¿cierto?, y realmente fue mal, fue mal, o sea, hay lugares que desaparecieron familias enteras, hay poblados enteros en Jujuy que murieron, todas las personas que estaban así sin ningún tipo de atención, porque tampoco pudieron dar aviso de lo que les pasaba, y todo eso no se hable, no se ha dicho ni nada, pero eso tiene vacuna, entonces esta persona tiene un alto porcentaje de posibilidades de estar enfermo gravemente y morirse, lo que pasa es que lo que ya no sucede es que se va. Entonces, lo que vos hoy ves es que ya los casos son aislados, los casos de gravedad que necesitan ingreso hospitalario, y las muertes ya directamente hay varios días, ponele que no se muere nadie de COVID, después se vuelve a morir alguien, pero ya no es el peligro que teníamos de un fenómeno masivo, cosa que en otros países sí seguís teniendo, o sea, vos pensás que hay países en África que ni siquiera tienen servicio de información para que vos puedas saber hoy lo que está pasando, ¿no? Sí, yo veía en Ezeiza, hace unos días fui a buscar a mi hija que volvía de afuera, y que había mucha gente que bajaba de los vuelos con barbijo. Claro, claro, porque en realidad en el mundo no se terminó para nada en el sentido, o sea, volvemos al punto, se entiende que la circulación de COVID va a seguir, ¿no es cierto? O sea, eso lo entendemos. Va a seguir, lo que pasa es que vamos a tener cada vez una gripe de menor proporción, y por ahí ya después tengamos circulación asintomática. Pero, el problema que tenés que tener es que un porcentaje que si es, por ejemplo, un 1% son 400.000 personas, ¿me entendés? Entonces es un montón de gente que se te va a enfermar. Y, o sea, lo que pasa es que por suerte no lo hacen todas juntas el mismo día, sino también saturarían el sistema. Lo van haciendo progresivamente, y bueno, tenés ingresos, pero ya son mínimos, son 1, 2, 3 personas, ¿me entendés? Una cosa así, y listo. Ahora, el tema es la gente que no se vacunó, y después, entonces ahí se entra el resto del mundo, donde realmente hay una inmensa mayoría que no está vacunada. Así que el peligro para eso sigue siendo importante, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje de que se vacunó, Gabriela? ¿No tenés una estadística más o menos? En ese momento no lo tengo, pero sí lo podemos buscar. Pero de todos modos, pensar que, por ejemplo, con la primera dosis, tenías un 95%, ¿no? Después con la segunda dosis, tenías un 85%, con tercera dosis ya tenés un 75%, lo que pasa es que esos números van cambiando porque la gente va y se sigue vacunando, ¿no? De a poco se van completando los esquemas, pero te queda por lo menos un 1%, un 2% que no tiene ninguna vacuna puesta. Claro. Ese tiene más riesgo de todos. Ese tiene el mismo riesgo que si no hubiera pasado nada todo este tiempo. Porque el virus no cambió. O sea, no es que el virus es más benigno. Lo que pasa es que no es que es más benigno, es que cada vuelta que da, nosotros ya lo conocimos, ya nos vacunamos, ya hicimos defensa, los que eran susceptibles se murieron, entonces ya no se van a volver a morir, ¿no? Es raro que veas un paciente que le toque dos veces una enfermedad grave, ¿viste? Por esto. Claro, claro. Yo vacunaba y todo tuve dos veces, COVID. No, no, por eso, tener vas a tener, tener vas a tener, y si te vuelves a cruzar otra vez, lo que va a pasar es que te alejas de la posibilidad de tener grave y cada vez contagias menos, menos tiempo. Claro. Y ahora, ¿cuántas veces hay que vacunarse, Gabriela? ¿Como la gripe en su momento? Sí, yo pienso que vamos a quedar así, tipo una vez por año y además pensando que una o dos veces por ahí en el año te lo vas a contagiar. Claro. Nosotros tuvimos, nosotros tenemos contacto con el coronavirus, o sea, con una familia de virus, ¿eh? O sea, una familia de virus que nosotros teníamos una relación así, o sea, nosotros tenemos coronavirus, pero no tenemos enfermedad por coronavirus. lo que pasó es que una, una familia, una tribu dentro de esta familia se transforma a un virus que sí ocasiona, ya es la tercera vez que logra pasar, digamos, un virus que sí ocasiona enfermedad desde los animales hacia los humanos, ¿no? que fue el SARS-CoV-1, que fue también en China en el 2002 y después en el 2012 hubo un brote en Arabia, en Oriente Medio, entonces en los camellos, entonces ahí le ponen MERS por Oriente Medio, que es el que empezaron a romper las pelotas cuando era la, ahora se acuerda que iba a ser la final ahí en, en, en Daos y empezaron a decir que los que tenían gripe porque no nos querían ni dejar disfrutar que por ahí íbamos a ser campeones. Entonces, a ver si traían el coronavirus de los camellos y si lo, bueno, no, todo una cosa, por favor. Pero esos virus que se empezaron a transmitir de persona a persona e hicieron brotes que fueron, digamos, afectados varios países y que hubo una mortalidad, este, no, no llegaron a ser tan eficiente la transmisión como para escaparse a los controles que rápidamente se tomaron, ¿no? En el caso de este coronavirus, que es entonces el tercer episodio, donde pasa ya a haber un contacto interhumano, o sea, un contagio entre personas. Entonces, hay, y no solo entre personas, sino de una forma muy eficiente, y nosotros les llamamos, una persona puede contagiar a diez personas. Entonces, es un montón. Eso en pocos días se da una proyección geométrica que es muy alta y con un porcentaje muy alto de gente enferma y de gente gravemente enferma. Entonces, eso era también lo que nos obligó a tomar otra conducta, ¿no? Pero, que realmente, si se hubiese tomado la conducta que tomaron los chinos de entrada, que fue cortar la circulación por veinte días, o sea, vos inicialmente lo haces por veinte días porque sabés que el ciclo del virus va a estar ahí, no va a llevar más de eso. Pero, lamentablemente, volvemos al punto, ¿no? O sea, fíjense lo que es la geopolítica, que es el día de hoy que todavía la Organización Mundial de la Salud no reconoce la vacuna Sputnik V, ni los estudios que obviamente estaban hechos, están hechos, y los estudios que se elaboraron a posteriori de la colocación de la vacuna ya sí en la población que terminan demostrando que son superiores los resultados a las otras vacunas, ¿no? Sin embargo, como se hace geopolítica y no salud, lamentablemente, es algo que todavía no sé. O sea, su población no tiene la mejor vacuna, ¿te das cuenta? Sencillamente por hacer un negocio. Y ahora la polivalente de Pfizer tiene para otras cepas realmente. Claro, lo que pasa es que lo mismo, ¿viste? O sea, ¿sabes qué pasa? Se hace todo un lobby en la comunicación y lamentablemente los ministros terminan cayendo en eso. ¿Entendés? Entonces, bueno, es porque si vos esta vacuna tiene el Omicron, nosotros en la tercera ola que fue la que estuvo ya entre el 21 y el 22, ¿no? O sea, fin del 21 comienzo del 22. Esa tercera ola ya fue la gloria. ¿Por qué? Porque ya estábamos vacunados, lamentablemente, lo que decimos, ya habían fallecido la mayoría de los susceptibles entre la primera y la segunda ola y había una inmensa mayoría con una, dos o tres dosis. Entonces, ¿ahí qué viste? Ahí visten muchísimas personas infectadas, pero proporcionalmente muchísima menos ocupación de camas de terapia que no llegó más del 35%. Entonces, ahí no hubo colapso. Obviamente que se murió gente, porque eso es lo que le decimos. Acá el peligro es que la gente se muera. y obviamente no es la mayoría la que se va a morir, pero es un número de gente. Entonces, esa tercera ola vos ya estabas en otra situación. Entonces, ahí vos ves esa protección que te da la vacunación. Por eso, bueno, volviendo a lo que me habías preguntado antes, la idea sería, bueno, seguirnos vacunando, pero el hecho de que a vos te vacunen ahora con esta doble que tiene la de la Omicron. Para mí no tiene ningún sentido, porque lo que nos pasó a nosotros fue que la Omicron venía de África y el virus nuestro, original, con el que se hacen las vacunas y todo, venía del lado de Europa. O sea, era de viajeros que habían ido a China, que estaban en España o en Estados Unidos y desde ahí volvían a la Argentina. En cambio, esto fue de África, o sea, de China a África y de África a Inglaterra y de ahí a todo el mundo y también a Brasil. Entonces, ahí es donde vos tenés cómo justamente las vacunas no tienen tanta utilidad porque la reproducción del virus es muy rápida, el cambio del virus es muy rápido y entonces ya muta y ya no es la misma característica que yo puse en mi vacuna. Ahora, nosotros tuvimos Omicron, entonces, ¿qué sentido tiene que yo ahora me den una vacuna que tiene a Omicron? No hace la diferencia, pero bueno, evidentemente, volvemos al punto, se hizo tal cosa a nivel comunicacional, como fíjense ahora una que es terrible, la de la vacuna del herpes zoster. Sí. Miren ahora que van a ver en todos lados el dolor del herpes zoster y hay que vacunarse para el herpes zoster y la vacuna es la culebrilla famosa, ¿no? Sí, 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 sí. Que es el virus de la varicela. Si nosotros, o sea, si realmente esto fuera un problema, o sea, yo tengo 30 años de médica y bueno, debo haber visto a 3 o 4 o 5 personas con esto, ¿me entienden? Claro. Y después vi mayores, por él es menos. Entonces, ¿tiene sentido que yo te haga pagar una vacuna que sale 30 mil pesos la dosis? No, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero están presionando para que los médicos, y ahí están las sociedades científicas, más los gremios, más todo eso, el PAMI, que terminan arrancándole al Estado que lo tiene que pagar, porque lo terminás teniendo que incluir en el calendario de vacunas, y eso es un gasto, eso sí es un gasto, eso es un gasto. Entonces, ahí vos, es donde vos decís, en vez de hacer salud como corresponde, en vez de realmente redistribuir lo que son los recursos de salud, sino que haya empresarios de la salud que están llenos de plata, y nosotros además les subsidiamos las empresas de salud, entonces somos el hijo bobo, ¿no? O sea, eso es como pasa con los medios de comunicación masivos que reciben un fangote de guía enorme y realmente no dan ningún servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Por el contrario, somos las víctimas las comunidades de los manejos de esos medios, entonces ahí es donde también hay mucho para revisar, ¿no? Seguro. El tema, Gabriela, en la prepandemia el macrismo dejó vencer vacunas y un grave pico de sarampión. ¿Vos qué opinás de ese momento prepandemia que se vencieron las vacunas y había faltantes en el calendario? Bueno, mira, yo trabajo en el hospital Muñiz en una sala de terapia intensiva que se llama Asistencia Respiratoria. Así que imaginate que nosotros somos los herederos de la polio con aquellos que quedaron en respirador y después se hizo una sala donde, bueno, nosotros también somos los primeros que recibimos pacientes con HIV para tratarlos desde la terapia intensiva y nosotros en el año 18 19 nosotros vimos un rebrote que dio un colapso al sistema con gripe H1N1 Claro. Y eso fue a consecuencia de que no se dieron vacunas que se acuerdan que después las encuentra Inés Vencida o sea que yo tenía conocimiento por los dos lados ¿Por qué? porque yo trabajo como infectóloga para una clínica que trabaja para PAMI con PAMI y mis pacientes no conseguían vacunas de la gripe se tenían que ir los mandaba a vacunar al vacunatorio del hospital cuando hizo una vacuna que se da gratis por el calendario de vacunación en las farmacias y en el momento que estábamos viendo la saturación del sistema por los casos de gripe H1N1 y que nadie nadie absolutamente nadie decía nada en los medios de comunicación Seguro Sí, sí El sistema de salud se ha se ha saturado todos los años todos los años el sistema de salud se ha saturado nada más que no tenía prensa y después por ejemplo vos pensás que el hospital Piñero por ejemplo tenía nueve camas de terapia y así se ha cientos de miles de personas de la villa de ahí de zona de floresta de todo eso donde tenés acuchillados tenés accidentes de tránsito tenés infartados tenés partos o sea que son lugares que permanentemente están colapsados lo que pasa es que no hay cámaras de televisión no hay gremios que protesten no hay profesionales que se enojen entonces todo eso está invisibilizado pero es una práctica que lamentablemente tenemos ya tatuada nosotros los trabajadores de la salud desde hace décadas ¿no? entonces lamentablemente el matrismo que está también paralelamente porque el mejor gobierno en ese sentido tuvo la ciudad de Buenos Aires Juan Ibal Ibarra ¿no? donde realmente se hizo un montón por la atención primaria de la salud en la ciudad y por ejemplo el tema de VIH o sea muchísimas cosas el Borda ¿no? se le hizo la cocina al Borda se arregló se arreglaron los lugares bueno todo eso fue una pequeña primavera ¿no? porque después de eso ya viene Macri y realmente el plan desde hace décadas es achar 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 que cada vez todo ande mal privatizar ¿no? este tercerizar los servicios ese es el plan que ellos tienen que todavía lo tienen que realmente la pandemia fue un desastre porque si no hubiera estado realmente la provincia de Buenos Aires algunos gremios ¿no? por ejemplo camioneros que abrió la Antártida Argentina ahí en este en el centro el caballito para la provincia y para la ciudad realmente hubiera habido gente de 4.828 tirada en la calle como vemos en ¿viste? como vemos en Ecuador olvidate olvidate o sea si nosotros no vimos eso fue porque realmente el presidente en ese sentido y en muchos sentidos en esta pandemia tomó un montón de decisiones que fueron muy muy favorables que podríamos haber tenido el mejor resultado de todo el mundo realmente si no hubiera estado esa gente laburando en contra y entonces volviéndote al punto nosotros la política de vacunas antivacunas que tiene el macrismo que tiene el neoliberalismo ¿no? o sea tiene una política antivacunas cuando las tiene para dar el estado a menos que sea también un negocio ¿no? o sea porque eso también hay que ver el neoliberalismo cuando toma posesión del manejo del estado crea necesidades y negocios a su medida y a su conveniencia entonces gastamos miles y miles y miles de mangos en algo que en realidad no necesitamos como fue también ¿no? con la H1N1 en su momento como nos obligaron a comprar Oselta Milir ¿se acuerdan? Sí el tratamiento de la gripe H1N1 este y al final el que lo recomendó de la Organización Mundial de la Salud cuando terminó todo dice ay che me había olvidado yo trabajo para Roche dice eso me acuerdo estamos entrevistando a la doctora Gabriela Piovano se incorporó el compañero Claudio del Río a la a la mesa Claudio ¿cómo estás? ¿querés preguntarle algo a la doctora Piovano? ¿cómo están? sí le estaba escuchando atentamente a la compañera Gabriela y para ponerle un poco de picante a esto volviendo un poco al tema de la geopolítica ¿no? entre tantas hipótesis que se han manejado ¿no? ¿qué mirada tenés respecto a esta ¿no? la posibilidad de una guerra bacteriológica ¿estamos en un contexto de guerra bacteriológica? ¿es así como algunos dicen? claro bueno yo creo que eso por un lado lamentablemente no hay una forma de decir sí o no y ser concluyentes ¿no? porque si vos me decís sí, bueno sí, puede ser que o sea sí puede ser que exista la tecnología capaz de hacer que el humano fabrique un virus sí ahora si lo fabricaron los chinos o lo fabricaron los norteamericanos el que lo fabricó se pegó un tiro en las pelotas ¿no? porque realmente a cualquiera de los dos le fue muy mal y esto y esto por ahí entonces también te lo llevo a lo que fue el HIV uno siente que cuando se dice esto de que es algo creado de alguna forma pierde categoría de que me tengo que cuidar ¿viste? porque en algún momento alguien va a decir y va a aparecer seguramente Roger Moore ¿no? porque ya está viejo pero y Bruce Willis ya está demente así que bueno elegante por ejemplo va a aparecer elegante y va a conseguir sacarle arrancarle a los chinos o a los norteamericanos la cura de esto y no vamos a tener que hacer la fórmula mágica y no vamos a tener que hacer nada entonces esa es la parte peligrosa de esto ¿por qué? vos pensá que el HIV porque porque el coronavirus en Argentina realmente se está acomodando y el HIV sigue matando gente todos los días entonces realmente quiero que analicemos desde ese lugar que también se dijo esto y bueno yo con con mucho respeto a los a los compañeros gallegos ¿no? pero leo solamente un científico gallego puede ser un virus para el enemigo que se tiene que acostar con el enemigo tener que esperar como 10 o 15 años que sea enferme y después encima le tener que pagar los remedios ¿no? o sea realmente es una cosa de loco pensar en eso digamos como como algo que se inventó en un laboratorio el tema es digo ¿está la posibilidad? sí está la posibilidad porque fíjense que la creación de las vacunas se hace justamente sobre estructuras de virus ahí sí por ejemplo cuando ¿se acuerdan que hace unos días empezaron a hablarnos de la hepatitis grave de origen desconocido? de los chicos que empezaron a hablar de eso también y bueno y ahí claramente o sea eso era un blef total por ahí en esta entrevista no viene al caso que yo ahonde en esto pero realmente era 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 mezclar las papas con con eso con motores de bomba y con jirafas ¿no? una cosa que no tenía nada que ver pero atrás estaba la vacuna del adenovirus que es el resfrío del adenovirus pero empezaron a decir que era por el adenovirus entonces ahí estaba también la cuestión esta de meter entonces en este caso sí es verdad está la posibilidad pero yo creo que si esto fue así a quien lo haya hecho realmente se le fue de las manos porque aunque vos digas bueno tal vez los norteamericanos la hicieron cuando se murió tanta gente en Norteamérica para eso no les fuera mal ¿no? porque viste que ellos hicieron negocios sí pero murió mucha gente de la elite también ¿no? y se perdieron también ganó mucho Rusia y China con esto entonces creo que a Ufísia en esa mirada también le fue mal ¿no? o sea no me quedaría con eso como lo central de lo que pasó ¿no? sí digo digo esto entre otras cuestiones es Gabriela ¿no? uno el deseo era en esa pospandemia si querés un mundo más igualitario como como el que soñamos mucho distintas corrientes ¿no? que se abrieron pensadores en función sobre todo ¿no? de ver cómo fue castigada la naturaleza y un montón de cuestiones que pudimos visibilizar en todo el mundo y frente a este escenario hoy ese posicionamiento tan fuerte ¿no? del monstruo asiático ¿no? en esta discusión geopolítica uno no puede tomando en cuenta particularmente ¿no? quien te habla también que las vacunas indudablemente en datos cuantitativos concretos evitaron en muchos casos la muerte y como bien vos decías no ver tantos cadáveres tirados en la vereda de la puerta de tu casa como han pasado en países limítrofes ¿no? y frente bueno a esta pelea por los recursos naturales digo ¿quienes son los que más se han beneficiado en el contexto de la pospandemia más allá de la tragedia general que atravesó todo el mundo? y bueno ahí lo que pasa es que obviamente por ejemplo si vos hablas de todo lo que es la industria farmacéutica y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo que rodea a la terapia intensiva por ejemplo el oxígeno la paratología todo eso por eso ganaron muchísimo dinero los grandes consorcios que no pudieron dar una respuesta desde el privado y la dieron desde el ámbito público por supuesto sin embargo ellos se enriquecen igual o sea vos fijate que en Argentina tenés a este Velocopi que se rehusó a pagar fortuna de la fortuna personal pero no se negó a que Alberto le diera 50 respiradores para los afiliados de él cuando vos decís si yo tengo un ahorro ¿para qué es el ahorro? para cuando es un problema entonces el tipo está ahorrando y cuando sus afiliados se están muriendo y él no tiene forma de dar una respuesta no pone la tecla ¿cuándo carajo la vas a poner? y bueno pero es toda una mentira y el tema también es por eso vamos a esto que vos tenés una presión tan grande geopolítica ¿por qué? ¿por qué gana Pfizer? gana Pfizer por el lobby que hace gana Pfizer porque estuvo la guerra gana Pfizer porque estuvieron apretando y porque evidentemente quienes quedan a cargo del Ministerio de Salud después de la salud son más permeables evidentemente ¿entendés? Gabriel entonces vos tenés tenés un programa en la rebelde contanos un poquito de qué va el programa tuyo y cuándo cuándo lo escuchamos ¿sí? bueno yo la verdad que tengo una alegría bárbara porque estamos los domingos ahí es un horario chicos que imagínense ¿no? ¿cierto? o sea tenés que estar un domingo en la radio cuando generalmente a esta hora están los partidos de fútbol o está la fiesta pero bueno tengo el honor también de estar después de Martín García que es un prócer que tiene una escucha inclusive de nivel internacional así que me ligo mucha gente que lo que lo escucha él en la mañana hasta las doce hasta las dos de la tarde y bueno y entonces ¿qué pasa? yo tengo vengo de la comunicación popular desde hace muchos años ¿no? tengo la mirada justamente porque vengo de una familia militante de izquierda y también desde la creación desde la creatividad ¿no es cierto? vengo tratando de instalar el tema del cuidado de salud orientado a la cuestión alcibe pero también diversidad sexual la cuestión de género ¿no? la cuestión del consumo problemático de la salud mental o sea de todos esos aspectos digamos que se describen como vulnerabilidades que tienen que ver con una sociedad excluyente ¿no? entonces en ese punto las pocas veces que se hablan de estos temas en los medios tal bueno por ahí en la comunicación popular ¿no? pero lamentablemente son estigmatizantes ¿no? y entonces está bueno unir digamos mi conocimiento de transitar todos esos lugares con mi conocimiento de comunicación de esa tendencia por ahí a que la gente me entienda o que se enganche con mi forma de hablar de divertirnos ¿no? estoy muy entre la estoy muy entre Moria Kazan y la negra Bernasi entonces es una forma y nos divertimos mucho porque me gusta mucho el humor soy de una familia que bueno que todas todas las penurias de los 60 y los 70 la 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 digeríamos transformándola en humor ¿no? a veces humor negro pero tan necesario y entonces trato de que nos entretengamos metiendo también tengo otro honor que está conmigo Mosquito Sancineto que es un artista que se dedica a la improvisación así que me prestó a dos de sus colaboradores y entonces vienen ellos después de las cuatro porque estamos de dos a seis así que estamos cuatro horas las dos primeras horas somos más un poquito más periodísticos vamos a decir así la tenemos a Nélida Oviedo que es una militante correntina poetisa entonces bueno hablamos con ella un poco de la semana de los gatos duros después a veces estamos con el autor y periodista Gabriel Russo entonces hablamos también ahí un poco de lo que va pasando bueno me quedo con Martín García haciendo nuestro pase y las dos últimas horas me echamos un poco de improvisación ¿no? metiendo los temas también que son candentes y bueno pasarlos a clave de humor algo de música música también todo el tiempo ¿no? música del recuerdo y bueno no reímos no reímos más que nada me parece que lo que más te puede quedar es que te reíste y cuando ves de todo lo que hablamos y pasó decís qué loco ¿no? habernos reído con todo esto Gabriela te agradecemos muchísimo a tu paso por patearnos a los barrios realmente una nota espectacular la vamos a pedir a Noe que nos suba entrevistas rebeldes esta nota así que te mandamos de acá un beso grande y bueno para los oyentes que ya tuvimos un oyente que te manda saludos Bocha de Boido y ya tuvimos un programa que ya han invitado a otro programa que es el programa de Boca de Gustavo Morato y ya pasó la segunda entrevista de compañeros rebeldes sí qué bueno bueno vamos a hacer vamos a hacer la contraria o sea un domingo que ustedes puedan me dicen y se vienen o salimos un ratito al aire para compartir también pateando barrios los domingos que van ¿no le parece? nos parece fantástico Gabriela te agradecemos muchísimo a tu paso por acá un abrazo grande muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno como les digo siempre los quiero mucho nosotras también un abrazo los aplausos para Gabriela que nos acompañó toda la pandemia Claudia yo le decía a ella al principio de la nota que era la que nos visitaba en pandemia a la casa de todos ¿no? porque la escuchábamos atentamente durante toda la parte y confrontando no me encanta la propaganda del programa donde le pregunta a Nicolás Guñaki si conoce a la sobrina después realmente la verdad le agradecemos mucho a la doctora Gabriela Piovano el favor militante o eso también es dar una forma de dar una medida claro obviamente y bueno tiene el programa que se llama Domingos Piovano que va de a 18 por la rebelde así que bueno invitamos a los oyentes a escucharla a la compañera que es grandiosa